Hola que tal amigos, nos encontramos aquí dentro de las instalaciones del Museo de Cera de Guadalajara, Jalisco con gran cantidad de personajes que usted está viendo, pero en especial nos encontramos aquí en el área donde hombres que han puesto en alto diferentes deportes, sus figuras de cera están aquí los invitamos a ver en imágenes más de este recorrido esta noche es fiesta, esta noche es fiesta, voy a bailar suya hasta que esto amanezca esta noche es fiesta, esta noche es fiesta, voy a bailar suya hasta que esto amanezca esta noche es fiesta, esta noche es fiesta, voy a bailar cococococobia En el Museo de Acera usted también puede disfrutar de grandes figuras del espectáculo. En el Museo de Acera usted también puede disfrutar de grandes figuras del espectáculo. En el Museo de Acera usted también puede disfrutar de grandes figuras del espectáculo. En el Museo de Acera usted también puede disfrutar de grandes figuras del espectáculo. En el Museo de Acera usted también puede disfrutar de grandes figuras del espectáculo. En el Museo de Acera usted también puede disfrutar de grandes figuras del espectáculo. En el Museo de Acera usted también puede disfrutar de grandes figuras del espectáculo. ¡Suscríbete! 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 Bueno ya lo vio usted, esta fue la visita de Hoy Coahuila al Museo de Cera de Guadalajara Sorprendente, inclusive se encontró usted personajes de Monclova, Coahuila Ernesto Cifuentes, Edgar Arellano, Hoy Coahuila